Buenos días a todos. El día de hoy, miércoles 3 de mayo del 2023, hemos tratado en el curso de tutoría con los niños de quinto grado el tema de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Nosotros entendemos como fortalezas a todo aquello que nos describe y nos hacen destacar en relación con los demás. Luego hablamos también de las debilidades, que son aquellos aspectos internos en los cuales flaqueamos. Las oportunidades. Las oportunidades son todos aquellos eventos externos que impulsan el crecimiento de tu marca personal. Y finalmente, hemos hablado de las amenazas. Las amenazas son todas aquellas situaciones que impactan en tu ámbito externo y o profesional. Recordemos que el propósito de este aprendizaje es que los niños y niñas construyan su identidad para que se formen como personas seguras, aprendiendo a quererse y a valorarse como personas únicas y especiales. Por eso los niños del quinto grado les quieren decir... ...debilidad presente será tu amenazas. Muy bien. Ese es el mensaje que los niños de quinto grado les han querido decir. Tu debilidad presente será tu fortaleza futura, pues todo lo que hoy te debilita, mañana te hará más fuerte. Y la felicidad llega por sí sola a quien se compromete con una causa o con un trabajo. Y ahora sí, nos despedimos. ¡Chau!